¿Qué es el Instituto de Estudios de la Transición Democrática? De hecho ha sido un espacio desde donde se ha discutido y pensado mucho la democracia en México, la transición democrática, ha sido una colección de personas intelectuales y políticos bastante consistente que ha tenido realmente arraigo e influencia en la conformación de la democracia mexicana. Y Ricardo ha tenido un papel especialmente activo en ese proceso. Fue asesor de José Goldenberg, del PP Goldenberg, en el IFE, en sus inicios, de 1996 al 2001. Y ha sido consultor en varios de los esfuerzos de organización democrática y de transformación democrática desde entonces, incluido en la reacción del artículo 6, en la transformación, revuelta reacción del artículo 6 de la Constitución Mexicana con respecto de los derechos a la información, el IFAI, todo esto. Ricardo Becerra es también un periodista que ha colaborado con un montón de periódicos, empezando creo con todavía en la época del 1 más 1, en esos tiempos, pero también economista, reforma, universal, es una persona que participa en los medios en México, también en la revista Nexos, donde es miembro del Consejo, ha ganado el Premio Nacional de Periodismo y ha sido autor o coautor de una serie de libros, el último de los cuales tiene que ver justamente con el tema para el cual lo invitamos hoy, que es la discusión sobre el salario mínimo. Es una discusión que él y Salomón Chetorysky realmente pusieron en la agenda del gobierno de la Ciudad de México y el gobierno de la Ciudad de México ha sido punta para esta discusión en México. Algunos de ustedes, en tiempos recientes, hace como tres meses o algo así, el Economist y el Financial Times publicaron unas páginas con una cosa que llamaban el índice McDonald's, no sé si lo vieron, sobre salarios mínimos, en donde era un índice que ranqueaba los países según cuántas horas de salario mínimo se necesitan para comprar un Big Mac. Y en México aparecía realmente hasta abajo, para mi sorpresa, era así como estaba abajo de China. Claro que en México los Big Macs, como lo digo, como defensor, consumidor de este tipo de porquerías, son especialmente caros, pero aún así, realmente era una cosa bastante notable, lo pequeño que es el salario mínimo, y el proceso de transformación del salario ha sido sumamente complejo, incluso por razones, entiendo, por razones más o menos perversas, algunas de ellas, como el hecho de que el salario mínimo se usa como unidad de medida, o se usaba hasta hace poco, como unidad de medida para todas las multas del gobierno. Entonces, cambiar el salario mínimo implicaba también no solo subir el salario mínimo, sino subir todas las multas y diferentes tipos de pagos que se hacen al interior del gobierno, lo que me parece como una especie de pequeño detalle perverso, ¿verdad?, respecto de la historia del salario mínimo. En todo caso, esta ha sido una batalla muy complicada que se ha librado a todos niveles, tanto a nivel incluso constitucional, entiendo, como a nivel de los medios, en la opinión pública, en el cabildeo con las organizaciones empresariales. Entonces, realmente es un ejemplo de un tipo de lucha que podríamos llamar social-democrática, un fundamental tipo de causa por la que uno querría que hubiera una transición democrática como la que hubo en México, con la que se comprometió mucho Ricardo Becerra y toda su generación, y que ha sido sumamente compleja, difícil y polémica incluso. Entonces, por eso que lo hemos invitado para que nos cuente un poco sobre este tema. Ricardo, muy bienvenido. Gracias, es un primero un gusto encontrarme a Claudio otra vez, y no estar en una universidad y en un seminario tan importante y tan significativo como el que ustedes llevan a cabo. Bueno, la historia que yo quiero, o que he venido a contar, es en efecto lo que dice Claudio. Es la historia, digamos, de una resurrección, de un concepto económico, de una institución económica que había estado olvidada absolutamente en el debate mexicano, en buena medida por la oleada mental de las concepciones y preconcepciones neoliberales en nuestro país. Es una historia muy larga, no me voy a ir hasta atrás, pero lo que les quiero contar es cómo fue que este tema se puso en efecto en la agenda de la política y de la discusión pública en el país. Le he puesto con toda intención así, saber a lo mínimo productor de pobreza en México, porque no tiene un grano de exageración como ustedes lo van a ver. Es una presentación que he procurado llenarla simplemente de datos, más que de frases o de tesis, porque las solas cifras son más que elocuentes del lugar en el que estamos y de la problemática en la que México todavía hoy continúa a pesar de que el viernes pasado el secretario del trabajo llamó histórica la subida de siete pesos, es decir, menos de medio dólar al salario mínimo diario. Vamos a ver cómo se resucitó el debate, los descubrimientos asombrosos, cómo fue que llegamos, una propuesta y un par de conclusiones. Empiezo con una cita de, pues sí, un poco heterodoxo, pero pues el autor de Camino de Servidumbre decía, creo que bastante bien, con bastante sagacidad, que es mucho más fácil aceptar las desigualdades si se cree que son el resultado de una fuerza ciega e impersonal, no que estás sojuzgado por alguien, sino pues así son las cosas. Y en buena medida esto se logró con el salario mínimo. Esta operación cultural y de política económica sí se logró porque dejó de importar el salario mínimo en México. Dejó de ser algo significativo, incluso se retiró completamente de cualquier agenda, incluso de los partidos de izquierda en el país, y dominó entonces la idea o el planteamiento de que el responsable de la pobreza, es decir, de combatir a la pobreza, una idea muy de colosión, es el Estado, no el mercado. El mercado debe dejarse a su libre albedrío, y es el Estado el que debe cumplir con el conjunto de medidas para que la gente salga de la pobreza. Y eso es lo que está en el fondo, creo, de la tesis de Hayek, ¿no? El mercado no es responsable de la producción sistemática de la pobreza, pero en México el mercado laboral sí es responsable, como vamos a ver, de la producción diaria de pobres, incluso de pobres extremos. Bueno, el debate se resucitó porque cuando nosotros llegamos a la Secretaría de Desarrollo Económico en la capital, en la Ciudad de México, empezamos a producir mucha información, a sistematizar, era un trabajo que no había hecho, digamos, la izquierda mexicana con ninguna institución económica, ¿no? Compilar y tratar de seguir las tendencias fundamentales pues de los estados o de los lugares donde estaba gobernando, y sacamos varias cosas que no me voy a detener en ellas. Pero en el año 2014, antes del primero de mayo, lo recuerdo bien, un febrero de 2014, ya con tendencias y con muchas evidencias de parte del INEGI, de la institución que produce la información en el país, nos dimos cuenta que algo muy grave estaba pasando en la Ciudad de México. Y se lo planteamos a Mancera, ¿no? Y como en el chiste, pues le tenemos una buena y una mala, cual quiere escuchar. Entonces nos dice, Mancera, bueno, a ver, échenme la buena. Bueno, que en 2014 ya se había recuperado el nivel de empleo, que se había destruido por efecto de la crisis financiera de 2008-2009, ¿no? Es decir, ya teníamos un nivel de empleo, pues casi 8%, bastante empleo, más que en 2009, ¿no? Sin embargo, lo que sigue ocurriendo, me voy a parar para subrayar, lo que sigue ocurriendo es que el empleo en la base, es decir, el empleo peor pagado, pues es más significativo y cada vez más significativo en la composición global del empleo en la ciudad, ¿no? Antes era el 12%, 12.6%, y ahora ya andamos en el 15.55%. Entonces, esa era la buena y la mala. La buena ya teníamos más empleos, la mala es que son empleos mucho peor remunerados. Y entonces, estudiamos qué se podría hacer. ¿Qué podría hacer desde la ciudad, ¿no?, para que esa situación se corrigiera. Hay que decir que en México la cuestión laboral es estrictamente federal, ¿no? No es como en Estados Unidos, como acá, ¿no?, que sí puede tener su propia legislatura, sus propias iniciativas locales. Allá es estrictamente federal. Bueno, estudiamos lo que está muy de moda en la discusión social y económica de Europa, la renta básica. Estudiamos meter un seguro de desempleo universal y estudiamos el salario mínimo. ¿Qué efectos y qué tipo de política podría ser la más rápida o la más efectiva? En ese momento estamos hablando de 2014. Para no hacerles el cuento largo, el punto era que tanto renta básica como seguro de desempleo requerían una fuerte reforma fiscal. Sí requerían elevar varios puntos del propio PIF para poder cubrir, pues al menos a una parte importante, y elevar las exigencias al mercado laboral. Si tú tienes un buen seguro de desempleo, digamos de 2.500 pesos, que tampoco es demasiado, ¿verdad?, pero sí requerirías más o menos subir el 14% del ingreso de los impuestos locales. Si ustedes recordarán, quizás ustedes no lo vivieron, pero en esos años, 2013, la clase empresarial mexicana vivía como si hubiera sido expropiada por la reforma fiscal muy tímida que hubo, pero que tuvo sus efectos. Entonces, la discusión interna se decantó hacia el salario mínimo. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo podía comprender. Si estaba muy en la conciencia, o si estaba muy en la conciencia de todos, el concepto es fácil de asimilar. Está en la Constitución, además, es uno de los rugos importantísimos del artículo 123. Había un movimiento y una discusión mundial ya en acto, en ese momento, sobre todo aquí, en Estados Unidos. Y tenía, además, una institución que es la responsable de la determinación de los salarios mínimos. Por eso, la propuesta que le hicimos en abril al jefe de gobierno fue hay que hacer todo por el salario mínimo, aunque sea una atribución federal. Va a ser mucho más efectivo poner este tema que cualquiera de estos dos asuntos, que requieren una reforma fiscal muchísimo más profunda. Se debería hacer, por supuesto, pero en las condiciones en que estaba en ese momento México, parecía intransitable. Como ustedes saben, acá, hasta gracias a un trabajo cardinal y seminal de Kari Kruger, en 1990, en Estados Unidos se demostró que el modelo competitivo clásico, o neoclásico, pues no era tan cierto. Eso de que si yo le doy más salario mínimo a mis trabajadores, entonces tengo que desemplear a otros, ¿no? Es decir, una relación inversa entre salario y empleo, en esa famosa curva de demanda. Pero lo que demostraron tanto Kari Kruger fue que eso no es tan cierto, que hay un tipo de efectos de composición alrededor de una subida razonable del salario que puede permitir que eso no ocurra y que al contrario ocurra lo contrario. Como los patrones, los empresarios están sometidos a un mayor peso del costo laboral, tienen como salida vender más y por eso no despido. Eso lo discute ahora en un libro ya muy conocido, Dani Rodríguez, las leyes de la economía, se llama The Rules of Economy, acá, y se muestra que los viejos modelos con que se estaba pensando la microeconomía, sobre todo la economía empresarial, pues no eran tan ciertos. Y había un montón de casos que habían demostrado que era posible una política sostenida, gradual, monitoreada, de incremento de los salarios mínimos. Bueno, el debate lo suscitó también porque había conceptos previos. En la Constitución de México se dice que un salario mínimo debe ser suficiente para satisfacer las ciudades normales de un jefe de familia. Una cosa que ha habido que hacer, una nueva pedagogía en México, que es increíble, pero bueno, el salario mínimo por definición no es un precio del mercado, sino es un derecho constitucional, es decir, como dicen los economistas, es una institución contra el poder monopsónico, es decir, contra el poder de quien contrata o despida. Es el mínimo legal que en una sociedad se da, bajo el cual no es admisible cualquier tipo de trabajo. Además, se decreta, es un precio moral, eso es lo que nosotros siempre hemos sostenido, es un precio moral, vamos a ver al final. Es un derecho humano, la ONU y la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México ya lo definió así. Y bueno, ya desde la filosofía del derecho y la escuela de Turing, Luigi Ferraro y lo ha definido como una institución clásica de defensa del más débil, ¿no? Ese es, digamos, el planteamiento conceptual inicial. Bueno, aquí estamos hasta 2014, como ustedes saben, un debate en México sobre la medición de la pobreza, pero bueno, por lo pronto, con las mismas tendencias, pero a escala nacional, es más difícil colectar datos significativos a escala local. Lo que ustedes pueden ver, y esta fue una de las gráficas más importantes en ese debate, es que al pasar de 1994 al 2014, o sea, 20 años, la proporción de pobreza y pobreza extrema, pues es prácticamente la misma. Acá estábamos en 52.4 antes de la crisis del tequila, y en 2014, 53.2. Es decir, una proporción incluso mayor de pobreza. Este no es un cálculo nuestro, es un cálculo de Coneval, de la institución especializada en México. Y la pobreza extrema, pues también prácticamente igual. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que explica esto? Si el gasto público y el gasto social casi se ha sextuplicado en lo que va de 1994 a 2014. Gracias al petróleo, por supuesto, que tuvimos nuestra bonanza, ¿no? Se sextuplica el gasto social y sin embargo, el número de pobres, la proporción de pobres y pobres extremos aparece constante, ¿no? Bueno, lo que parece que ha ocurrido en México en los últimos 20 años es que con muchos esfuerzos el Estado ha provisto servicios de medicina, escuela, educación, algún tipo de subsidio a muchos millones de mexicanos, y por eso no se ha avanzado, más o menos, muy poco, pero ahí va. Sin embargo, lo que desagua y vuelve a, digamos, hace retornar la pobreza en los hogares mexicanos es el ingreso, es decir, es el mercado, el ingreso líquido. El salario mínimo, por ejemplo, determina directamente el ingreso de 3.8 millones de mexicanos en el país, tiene un papel de referencia, es decir, como ustedes saben, anuncia cada año en diciembre la institución del salario mínimo, lo vamos a subir 3.1%, bueno, ese 3.1 se convierte en la base de negociación contractual de todos los sindicatos del país, de maestros, por ejemplo, ¿no? Los de la UNAM o de la UAM, etcétera, y también el petrolero, etcétera, es decir, el salario mínimo al estar siempre, pero esto lo vamos a ver, tan bajo, tan bajo, emite una señal que los economistas llaman faro para el comportamiento del conjunto de salarios, trabajadores individuales y sus patrones, porque, pues en un mercado tan poco, tan desestructurado y con tan baja sindicalización, en México el 10% de los trabajadores están sindicalizados, menos creo, tú lo dices en mi libro, ¿verdad?, en el país desdibujado, es como 8% de sindicalización, entonces el 92% restante se enfrenta solito a su patrón, al empresario, entonces si no le provees de una línea de bienestar, es decir, de un piso mínimo más o menos sólido, pues sí, la depresión del precio del trabajo es muy grande, ¿no? Bueno, se había convertido en una medida de mercado laboral, es decir, ha sido tan grave la contaminación mental sobre los conceptos no clásicos en el conjunto de la economía mexicana que, por ejemplo, ya los patrones en México pagan dos salarios mínimos o tres salarios mínimos o cuatro salarios mínimos, es decir, la unidad salario mínimo se vuelve determinante de las siguientes escalas salariales, en una escala masiva, como el 34% del empleo en México está bajo esa modalidad, según el propio INEGI, y esto ha hecho que lo que llama, por ejemplo, el economista Rodrigo Negrete del INEGI, que el salario mínimo tenga un efecto gravitacional hacia abajo, o sea, es tan bajo el salario mínimo que si ustedes ganan dos salarios mínimos, pues tampoco salen de pobres, solamente ganando tres hay más o menos la, empiezas a librar, ¿no? Pero claro, si la unidad es tan baja siempre y permanentemente, pues tiende a achatar a varios niveles salariales posteriores. Y algo muy importante que recuperamos de un economista italiano, Rafa, genera una excepción moral, ¿no? Por ejemplo, hay algo muy difundido en la discusión con empresarios, ¿no? Ellos dicen, nosotros no pagamos ningún salario mínimo, yo no pago ningún salario mínimo a los trabajadores. Hoy está en 73 pesos. No paga 80. Es decir, de todas maneras, no alcanza para salir de pobre, pero ellos no pagan el salario mínimo. Son buenos, ¿no? El es mío también. El es mío también. Sí, claro. Bueno, entonces, esta excepción moral que brinda un salario mínimo tan bajo, también provee de un discurso, pues sí, de autoexculpatorio, ¿no? De la clase empresarial. Bueno, con eso nos vamos y lo que hicimos, lo que vamos a ver en lo que sigue, son cosas realmente asombrosas que Soledad creo que ya ha visto en algunas partes. Esta es una gráfica actualizada de lo que presentó en 2014 el presidente Obama al Congreso, en su propio debate del salario mínimo, ¿no? Es decir, cómo Australia, Luxemburgo, Francia, para un salario mínimo, pues de 16 dólares o más, ¿no? México es este. Incluso así lo fraseó el presidente Obama. Este es el ejemplo mundial de lo que no debe hacerse. En una locución en el Congreso, en febrero de 2014. Es, vamos, ustedes pueden decir, claro, pues Australia, un nivel tecnológico muy grande, Reino Unido, Japón, por supuesto, Estados Unidos, pero Grecia, Corea, bueno, Corea, Portugal, Turquía, Oroña, Chile, Estonia, casi nos triplica, ¿no? Es decir, no se justifica casi por ningún lado un salario mínimo que no sea por decisiones de política, de política económica. Y esta gráfica es un poco penosa por, en efecto, se presentó en el Congreso de los Estados Unidos. Esta curva, como ustedes ven, salario mínimo amarillo y salario mínimo en rojo, muestra que, como se ha ido empatando el nivel o las tendencias entre el mínimo y el salario medio, ¿no? Otra vez, como cacha treinta y tantos por ciento del conjunto de los salarios, como atrae tanto, tiende a asentar al conjunto del salario medio. Y esto lo vamos a ver, ¿por qué? Esta es una gráfica horrorosa. Es el siglo XXI mexicano. Estos son el porcentaje de aumento en los trabajadores con IMSS, o sea, formales, durante todo el siglo XXI. Solamente en 2001, que hubo un aumento inflacionario significativo, y por eso subieron también hasta 7.5 el salario. En todos los demás años, salvo 2003, donde estaba Abascal, me parece, en la Secretaría de Trabajo, los aumentos salariales son de este nivel. Los aumentos salariales son reales, no como son. ¿No? Así. 2013 es cero, punto seis, punto siete. En 2010, por supuesto, se fueron para abajo, también en 2008. De modo tal que esto, esa sola gráfica explica, pues, el rezago del componente salarial en el conjunto de la economía mexicana. Esto es, por supuesto, pues, una de las comprobaciones de que sí hay algo que está asociando el salario mínimo al conjunto de los salarios. Luego, en el conjunto de descubrimientos asombrosos, vimos, pues, una tendencia que el señor Secretario de Trabajo Actual Federal tiende a hacer trampa, ¿no? Porque, digamos, la curva del salario mínimo contra quien hay que enfrentarla, sobre todo, es con la curva de la ganasta alimentaria. Porque los trabajadores pobres, por definición, gastan más en comida que en cualquier otra cosa. Sin embargo, al Secretario del Trabajo le encanta comparar con el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que es otra variable que incluye, por ejemplo, celulares o computadoras o otro tipo de bienes que no son típicos de un trabajador. Y ellos han dicho que, si ustedes comparan el salario mínimo, que en efecto tuvo una curva ascendente en los últimos dos años, esta, si la comparan con el INPC, sí, parece que gana mucho, pero si la comparan con la ganasta alimentaria, no. La ganasta alimentaria todavía, en este año, en 2016, se quedó por abajo, 3.5, contra el crecimiento de 3.8, el precio de los alimentos. Bueno, eso es importante para deshacer cosas. Y luego, en otro de los descubrimientos asombrosos, es que la masa salarial ha ido cayendo consistentemente en todo el siglo XXI, desde el 34% que representaba del conjunto del ingreso nacional al 25%. Datos del INEG. En toda economía desarrollada, prácticamente en todos, la tendencia es al revés. El 30% del ingreso, o el 35%, se le queda el capital. Acá, ¿no? Acá el capital se queda con el 75% del ingreso nacional. Pues es, todo va checando, ¿no? Todo es bastante consistente. Si tú contienes los salarios de la manera que lo contienes, aunque crezcas poco, la concentración se va haciendo cada vez mayor. Y esta es, pues, la comparación con otras economías. De plano, México ya se quedó en el órgano mundial. Si la comparan con Argentina, por ejemplo, pues andan por acá. No tenemos datos después del 2009, pero sí, no ha ido para abajo tan dramáticamente. Pero, ¿qué hay? Argentina no es un país serio. Corea, ¿no? Sale. Sí, sí, pues siempre sale con esas cosas. Bueno, Filipinas. Y, por supuesto, Estados Unidos. O sea, nadie, ninguno de los, con ninguna economía que se más o menos se parezca, es más, incluso con las más atrasadas, México es superior en términos de masa salarial y de ganancia del ingreso vía sueldos. Miren esta gráfica. Es una comparación a 2012, porque no tenemos todavía consolidadas cosas. Pero, bueno, la amarilla es cómo estaba el salario mínimo en el 2002, al empezar el siglo XXI. Y la rojita es cómo estaba en 2012. México es este. O sea, tablas igual. Ahorita lo vamos a ver, prácticamente. Pero fíjese, por ejemplo, el caso de Uruguay. Uruguay estaba prácticamente, era menor incluso que el caso mexicano. Pero allí sí tuvieron una política de recuperación salarial y hoy se tecnicó. Sin inflación. Precisamente porque hay gente muy abajo, ¿no? O el caso también del Perú, que hubo recuperación. Pero economías más chiquitas, como Nicaragua, toma precios de variedad de poder de compra, ¿no? Nicaragua tiene un salario mínimo mayor que el mexicano. No lo explicas por ningún lado, ¿no? Ni modo que Nicaragua tenga un nivel tecnológico mayor. No lo tiene. Ecuador, El Salvador, Guatemala incluso, tienen salarios mínimos mayores que el mexicano. Ajá. Y este fue un descubrimiento muy afortunado. En el eje de las X está la productividad laboral medida por hombre producto, ¿no? O sea, tantas personas trabajan en esta economía y producen tanto. Bueno, y en el eje de las Y están los salarios mínimos. En el eje de las X, México, en 2012 ya, tenía una productividad laboral pues similar a la de Uruguay, Panamá o Venezuela, bueno, por el petróleo y Chile, sobre todo Chile. Pero su salario mínimo estaba al nivel de Nicaragua o Bolivia y República Dominicana. Bueno, ni siquiera. Era por eso la frase famosa de que tenemos una productividad chilena, pero un salario mínimo nicaragüense. Entonces, más o menos esa es la metáfora que se utilizaba. Estos son datos de la OIT. Y, por supuesto, descubrimos, y esto es, yo creo que mató en buena medida todo el discurso del modelo competitivo, que la evolución del salario real y la productividad, ya sea por hombre ocupado, hombre o mujer ocupada, o productividad por hora, el trabajador o trabajadora, esas sí se han incrementado poquito, pero sí se han incrementado. Son estas dos, la amarilla y la morada, ¿no? Y el salario mínimo está acá. Es decir, si tan solo el salario mínimo siguiera la ganancia de su propia productividad, veríamos un salario mínimo consistentemente mayor. Según nosotros, en 2015, nada más de 2009, de la salida de la crisis, a 2015, el salario mínimo ya debería haber estado en 85 pesos, por esta ganancia de productividad, si fuera real el modelo competitivo. Pero esto muestra que el modelo competitivo no funciona, o funciona al revés. Ganas de productividad, pero menos salario. Esos son datos del INEGI. Luego, esta gráfica fue retomada por el propio INEGI para varios de sus nuevos cálculos. Y bueno, como les digo, fue extremadamente importante para el debate. Y luego, pues, una fotografía de corto plazo. Lo que sigue pasando en México es, pues, lo que detectamos en 2014, que la población ocupada por ingresos sigue creciendo, o sea, México sí sigue generando empleos, pero en las escalas más bajas, entre uno y dos salarios mínimos. 345.346 entre 2014 y 2015. Y en cambio, está destruyendo los buenos salarios, los buenos empleos. Destruyó 28.000 de más de 10 salarios mínimos, 80.000 entre 5 y 10, 26.000 entre 3 y 5. Y los menos de un salario mínimo, esos yo no sé, bueno, sí sé, pero son incluso los que pagan por trabajar. En México hay quien paga por trabajar. Por ejemplo, los gasolineros en la Ciudad de México. La gente que nos hace el favor de poner la bomba, le da mal al dueño para que lo deje chambear. Bueno, un salario mínimo y entre uno y dos salarios mínimos. Es la, digamos, es la masa mayor. Ahora bien, miren ustedes. Esa es la historia del salario mínimo. Desde 1950. Ok, ya sé que a Soledad no le va a gustar este sexenio nada. Bueno, esa docena, ¿no? Y de acuerdo, la quitamos. Pero, ¿por qué no nos fijamos en el 66? No. Es decir, en la época del desarrollo estabilizado, un poquito después. O 68. Es el medio maldito, ¿verdad? Pero, bueno, así. Con el salario mínimo del año 2000. La pérdida, vamos, ok, este es el populismo y no vale. Bueno, bueno, la docena trágica, Echeverría y Trágica, Echeverría y López Portillo. Perfecto. Pero, comparémoslo con el nivel del desarrollo, como lo dejó el desarrollo estabilizador. Es una tercera parte de lo que teníamos en 1966. O sea, cuando yo nací. Y esa es la curva después. En 76, en efecto, tuvo su cima. Pero ya iba compitiendo con la inflación, ¿no? Ya estábamos en un ciclo de más o menos crisis ahí. Pero luego cae a estos niveles. Está hoy a 80 pesotes, el salario mínimo en México, después del decreto de jueves pasado. La recuperación es esta. Bueno, algo ha logrado el debate, ¿no? Al menos ya no está en este nivel de estancamiento. Sino que agarra una curvita. Vamos a ver si podemos sostener esa lucha, ¿no? Pero, el hecho es que, pues, el estancamiento, la caída y el estancamiento a lo largo del siglo XX, y, perdón, XXI, pues, es absoluto, ¿no? Es prácticamente una constante. Bueno. Bueno, ahora sí, después de tanta evidencia y tantas gráficas y cosas, ¿cómo llegamos a esto? Llegamos por dos fenómenos. Uno, pues, porque en efecto el desorden macroeconómico de los años 80 hicieron que las autoridades económicas de México, pues, echaran mano de todo, incluyendo sobre todo los salarios, para contener la inflación. O sea, ni modo, había que entrar en un shock de demanda, como se dice, y detener, usar los salarios. Pero la costumbrita se quedó, ¿no? Está bien en un periodo de crisis y de inflaciones superiores a 100%, pero la costumbre se quedó. De modo tal que, pues, lo que dice la Constitución simplemente no se tomó en cuenta. Y lo que empezó a ocurrir en la práctica, especialmente después de la crisis del Tequila, es que el órgano que está, digamos, habilitado constitucionalmente para determinar el salario mínimo, ya lo empezó a hacer por como se lo decía el Banco de México, con su mandato único. Es decir, mira, la inflación que pasó este año fue de 3.1, pues, esa es. Ahorita vamos a demostrar cómo se empatan las curvas, tanto de la inflación que calculaba el Banco de México, ahora la calculaba Inegi, y el decreto de aumento del salario mínimo durante todo el siglo XXI. Son igualitas. Lo que hace la CONASAMI es, nosotros ya nos enterramos de esas cosas, ¿no? Bueno, recibe un memorándum ahí del Banco de México o de Hacienda, o de la Secretaría de Hacienda, y esta comisión, que es como del neolítico o inferior, simplemente inyecta el índice de precios al consumidor al salario mínimo. Y ya, así nos vamos. Como les digo, ni siquiera la canasta alimentaria, sino el índice de precios al consumidor. Y bueno, por supuesto, eso violenta un derecho fundamental, como ya dijo la Comisión de Salarios Mínimos en julio de este año. Esa es la curva de lo que les decía. Miren cómo se empatan, ¿no? Esto lo mide el Banco de México, y después de la crisis de tequila, prácticamente iguales. Prácticamente un pesito más, un centavo más, un centavo menos. Pero, como nosotros decimos, la Comisión de Salarios Mínimos se convirtió en un instrumento del Banco de México. Lo cual introduce algo muy inquietante en el funcionamiento institucional. Nosotros hicimos un banco, bueno, México hizo un banco autónomo para que estuviera autónomo del gobierno. Pero ahora el que copta el Estado es el banco autónomo, con su objetivo único. Se invierten tremendamente los términos institucionales de una relación que tendría que estar. Sobre todo que no, digamos que uno de los principales controles de demanda que tiene el Banco de México, que no corra cargo de los salarios. Bueno, pero esta es, creo, una curva también muy reveladora hasta 2016. Como el Banco de México solo tiene un objetivo, que es la meta de inflación, toda la política económica, incluyendo la política salarial, se queda subordinada a ese objetivo. Y por eso, todo el siglo XXI, el salario mínimo se convirtió en un factor de estabilización y estancamiento, como lo vamos a ver. Bueno, esas son cifras terribles, ¿no? Entre 2012 y 2014, cada día se agregaron 2.470 personas a la pobreza, y 2 millones de pobres adicionales en esos dos años, a cambio de sacar de la pobreza extrema 87 mil. El 58% de los trabajadores que ganan el salario mínimo está en pobreza. es el 12% en pobreza extrema que trabajan. Es la famosa teoría del working poor, ¿no? Que por fortuna tiene mucha difusión acá en Estados Unidos, ¿no? Y este dato que es terrible, ¿no? El ingreso per cápita de 2014 fue 9.3 inferior a 1992. O sea, después de una generación prácticamente, 22 años, teníamos un ingreso per cápita 9.3% inferior. Claro, teníamos más escuelas, había más hospitales, se inventó el Seguro Popular y otras instituciones que, con esta idea de que es el Estado el encargado de contener la pobreza o reducirla, ¿no? No el mercado. Pero bueno, vamos a ver lo que sigue. Esta es la gráfica. Otra vez, datos del Coneval. Ganábamos, en promedio de 92, 3.322 pesotes, ¿no? Para 2014, 3.015. Claro, donde estuvo la matanza fue en la crisis de tequila, ¿no? O sea, la reducción del ingreso per cápita fue tremenda. Cayó casi a 2.200. Y luego viene un trabajoso, este es el efecto del TLC, ¿no? Un trabajoso incremento del salario mínimo, perdón, del salario del ingreso per cápita. Viene la tonía esta de 2004. Luego, de 2004 a 2006, se vive un crecimiento económico importante. Y casi volvemos al mismo nivel de 1992, pero la crisis financiera arruina todo de nuevo y nos vuelve a colocar, si no en los niveles, pues casi, ya no sé, si africanos, pero en niveles tan bajos, pues sí, 9% abajo en 1992. Yo creo que esta gráfica sí es la muestra más palmaria del fracaso económico del país, la verdad. Si me dijeron, o sea, denme un dato que sea el que muestre el desarrollo. Eso explica muchas cosas. Y bueno, esta es una gráfica, no nuestra, sino del Coneval, donde, pues también, el ingreso laboral del país ha caído de 2005 a 24%, desde que la mide el propio Coneval, la línea de bienestar laboral, ¿no?, que calcula el Coneval. Miren el asunto, ¿no? El ingreso total per cápita en 2010 era de 3.332 y 2.828 en 2015. Luego, salario de potección al IMSS, 7.611 en 94, 7.442 en 2015. Ingreso laboral per cápita, 7.601 en 1992 y 2.355 en 2015. Es decir, todos los estándares salariales o todas las formas de medir el salario y el ingreso en el país, pues se ha reducido fuertemente. Y esto, que también es muy fuerte, ¿no? Después de la crisis de 2009, acá, pues los empleos se han perdido, buenos empleos se han perdido y los malos otra vez vuelven a ser lo mejor, digo, lo mayor, el 6.3% de los ocupados en México ganan más de 5 salarios mínimos. Solo el 6.3%. El resto, o sea, 94% de los trabajadores en México ganan entre 1 y 5 salarios mínimos. Y otra vez, como la unidad salario mínimo es tan baja, pues aunque la multipliquen por 5, el salario está mal. No, no, no jala, no jala la economía como debería. Bueno. Todo esto nos lleva a que, pues hay que poner en pie el razonamiento económico, ¿no? Porque está, sigue estando de cabeza. Se habla de crisis de pensiones, pero es una crisis de pensiones, pues porque los salarios no son buenos. Es decir, ¿cómo vas a ahorrar? ¿Cómo vas a poner dinero en tu aporte si no llegas a la quincena? Es decir, no son problemas que están en el futuro, sino que están en el presente salarial. Del mismo modo que la bancarización, en una reciente encuesta que mandó a hacer la Comisión Nacional Bancaria de Valores con el INEGI, pues la principal fuente por la cual la gente no tiene banco, no tiene tarjeta de crédito o cheques, es pues porque no, ¿para qué? Si no llega, o ya con mucho trabajo. Y lo mismo, México es el primer lugar, el país en horas trabajadas, porque lo ganado en jornada completa no alcanza. El cálculo que ha hecho nosotros, no, sino la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es que para que el salario mínimo alcanzara para una familia, cada trabajador tendría que agregarle 20 horas adicionales a las que ya de por sí trabajan. Es decir, a las 48 horas semanales, ¿no? Es decir, tendría que prácticamente trabajar el doble bajo esas condiciones, ¿no? Entonces, lo que nosotros, el llamado de atención es que los bajos salarios son la fuente de los problemas futuros de sustentabilidad económica en el país. Esto es, pues ya, una cosa muy básica, muy crojmaniana, no crecen los salarios, demanda de bienes no crece, las empresas tampoco crecen, no crece la inversión, y bueno, lo que producen ustedes es un estancamiento, que vamos a verlo acá, eso sí, es algo todavía, nos va a hacer llorar, yo creo, es que no sé si se alcanza a ver bien. Bueno, este ya es el muy largo plazo. Es los, para que no vean la radiografía de las picos y bajos de la economía, fíjense nomás en los promedios decenales, ¿no? Desde 1930, bueno, este es 1930, este es 40, 3.37, ese es el nivel. Pero en 1930 lo que ocurrió ahí fue las consecuencias de la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Bueno, en la primera década del siglo XXI, estamos abajo que de aquella década de la Gran Depresión. Es más, la mitad. Luego vino el desarrollo estabilizador con tasas, ahora China, 6, 6, 6, 6%, hasta los años 80, ¿no? ¿Dónde crecimos a 1.75? Esa es la tasa decenal, ¿no? Todo el promedio decenal. En los años 90 parecían no ser tan malos, 3.16, ¿no? Parecía que eso mejoraba, pero vino el año 2000, sobre todo el efecto de la crisis del tequila, y crecimos a una tasa de 1.83. Prácticamente la misma que la década perdida, ¿se acuerdan? Que se llamaba la década perdida, la década de los 80. Pues quién sabe cuál fue más perdida, porque la... Acá crecimos a 1.75, en los 2000 es a 1.83, pero con 10 millones de mexicanos más. Y en lo que va del sexenio, y esto es con el pronóstico optimista de 2016, habremos crecido en el primer quinquenio del 2015 a 2015, perdón, de 2011 a 2016, 2.84. Menor que en 1990. Pues sí, con salarios y con una demanda interna, y con esa, digamos, ese nivel de concentración del ingreso que tiene la economía mexicana, pues no, no hay modo de que esto despegue. No hay modo. Vamos a verlo de otro modo. Miren, después de la crisis, esto es una cosa más reciente, más de corto plazo. No es la visión de un siglo. Pero, nosotros veníamos antes, digamos, de la crisis financiera, pues a estos niveles. Nos tardamos casi dos años en recuperar el nivel del producto y llegamos hasta el año 2016, acá, a este nivel. Realmente, si ustedes se fijan bien, el crecimiento es bastante, bastante decepcionante. Con un asunto adicional que tiene muy bien estudiado Enrique Cárdenas, que las familias de los pobres implicados en todo esto, y sus hijos, digamos, han cancelado posibilidades de ascenso social. O sea, que los nuevos trabajadores que se están generando son de las mismas familias que ya eran pobres. Y entonces el ciclo se perpetúa. Ese es un asunto sociológico que todavía no hemos planteado. Bueno, con todos esos datos y todas esas evidencias, se han planteado tres documentos ante las autoridades de parte del gobierno de la Ciudad de México. Y bueno, pues con poca suerte, ¿no? Con poca eco en las autoridades federales que, pues, quién sabe qué siguen esperando, ¿no? Sin embargo, ya esta discusión, todas estas evidencias que se han presentado, sí están configurando un consenso más bien amplio, que ya llegó incluso a la Coparmex. La Coparmex, la semana pasada, hizo un planteamiento, yo creo que muy sensato, de llevar el salario mínimo a 90 pesos, 89 y cacho. ¿Por qué? Porque esa es la línea de la canasta alimentaria. ¿Cuál es el planteamiento? Que quien trabaje jornada completa salga de pobre extremo. O sea, que pueda comer, desayunar, cenar, él y un dependiente. Esa es la primera idea, ¿no? Y la Coparmex hizo suyo ese planteamiento. También la UNAM, el CNDH, la Ciudad de Guadalajara, Chihuahua, obviamente la Ciudad de México, CEPAD, OIT y algunas ONGs, todas ya, todo eso está convergiendo en una demanda por censo del salario mínimo, ¿no? El mayor obstáculo, la indexación, así se llamaba, pero por Estados Unidos, se eliminó ya. Es decir, se había abusado. José Córdoba Montoya fue el inventor de la indexación del salario mínimo. Era un genio normal. Pero lo que hicieron entonces fue, para atar bien al salario mínimo, para tener el control de la demanda, que fue uno de los planteamientos centrales del nuevo modelo, es que había que atar al salario mínimo, y lo ataron haciéndonos referencia de multas, tarifas, todo. Hasta el alcoholímetro, bueno, no sé si aquí sepan lo que... Sí, 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 el alcoholímetro era atasado en número de salarios mínimos. Entonces, había 2,319 precios en México, ya no hay, se eliminó, pero había 2,300 precios en México que estaban agarrados al salario mínimo. Claro, si tú subías de manera importante el salario mínimo, sí causabas inflación, por default, porque era la referencia legal. Ahora, desde la Constitución, se prohíbe que se use el salario mínimo para otra cosa que no sea para determinar el bienestar. Bueno, por eso ya se pudo dar un pequeño salto este año, ¿no? ¿Perdón, eso fue una reforma a la que se metió a la Constitución? Tuvo que ser constitucional, fíjate. ¿Quién la propuso? La propuso en aquel trágico discurso el presidente Peña, el del 26 de noviembre de 2014, después de Ayotzinapa. Había una propuesta de la Ciudad de México que era una ley general para desindexar, pero como parecía que había el consenso para subir el salario mínimo ya desde 2014, parecía, nos equivocamos, entonces jurídicas y el CIDE propusieron una reforma constitucional para que sus efectos fueran inmediatos. Pero se atoró en el Senado. Ya saben. Bueno. Luego, bueno, aquí está la... No le hagan caso. Lo importante es que ustedes estén bien enterados de que ya no hay ningún tipo de bloqueo al salario por esa vía. Estos son los artículos transitorios de la reforma que desindexa. Y ya es tan simple como esto. Allí donde tengan ustedes el reglamento de tránsito y que multa por pasarte el alto tres salarios mínimos, ahora es tres unidades de medida y actualización, tres UMAS. Ya. Mágicamente se acabó el atado. Y ese es el trabajo que, digamos, uno de los obstáculos que se removieron. Este es el planteamiento, ¿no? Digamos, hacia un mercado laboral decente o no tan salvaje como el que tenemos. Este es el salario mínimo actual mensual. Dos mil ciento noventa y un pesos. Ese es el salario. Para que pudiera alcanzar la línea de la canasta alimentaria, tendría que llevar a dos mil seis y siete y siete. O sea, aumentar cuatrocientos setenta y nueve pesos. ¿Alcanzar quién? ¿El que gana el sueldo o el que gana el sueldo y un dependiente? Ajá, ajá. Uno y un dependiente. No es lo correcto, no es lo que dice la Constitución, pero es el paso, ¿no? O sea, es el primer paso. Dos mil seis y siete y siete, pero para comer. Bien, estamos quitando transporte, vestido, educación, cultura, viajes a Europa, etcétera, ¿no? Sí, ¿no? Pero no. Ahora, para que alcanzara el costo de la canasta ampliada de Coneval otra vez, estos no son los buenos deseos de nadie, del gobierno de EFE ni nada, ¿no? Sino que son las líneas que marca Coneval todo su trabajo. Ellos actualizan cada rato las canastas, ¿no? Tendríamos que, más que duplicar el salario mínimo actual para llegar a lo que dice la Constitución. Aquí sí ya, aquí ya estás incorporando otro tipo de factores. Ahora, siempre la hipótesis de el trabajador y un dependiente. ¿No? Bueno, debería ser más, pero bueno, estamos así de mal, ¿no? Así de bajos. Ahora, la política de recuperación tiene que ser evaluada, monitoreada, y tendría que llegar al mínimo a 89.90. La última medición de Coneval es esta, la de noviembre del año de este año. 89.90, ¿no? Bueno, ajustar el salario al nivel crítico de 89.90. Bueno, aquí está la propuesta de la Coneval, no se las voy a leer, pero, digamos, es muy rápido, ¿no? Desindexar, que ya está lista. Cambiar esta cosa que se llama CONASAMI, porque, digamos, no tiene reglas para nada. Por ejemplo, dio un albaso, ¿no? Se instaló el jueves y el viernes en la mañana ya había decretado el aumento. El año pasado hizo un mes de consultas. Hacer una comisión interinstitucional se puede con el INEGI, con Trabajo, con Eval, etc., para ver cómo nos está yendo con el ascenso de los salarios, si es que tenemos una política de ese tipo. Modificar el calendario para el establecimiento del salario mínimo, eso es importante. ¿Se acuerdan del efecto Faro, no? Es decir, mejor hagamos que las negociaciones contractuales crucen por su lado, que los sindicatos negocien con sus patrones como puedan. En abril ya casi todos los sindicatos habrán negociado su nuevo contrato colectivo y entonces el primero de mayo se decreta el nuevo salario mínimo, para que no tenga efectos, como dicen ellos, en el conjunto contractual, aunque yo digo que debería tenerlos, pero bueno. Dicen que eso sí puede generar inflación. Y dos cosas muy importantes. Una es que el gobierno debe usar su poder de compra para generar un mercado laboral decente. Y eso ya se hace en la Ciudad de México. Es una especie de lo que nosotros llamamos la cláusula salarialmente responsable. El gobierno de la ciudad tenía 14 mil trabajadores ganando el salario mínimo en 2014. Sobre todo en las delegaciones, 14 mil. Pero se decidió, correctamente, subirlos hasta 87, que era en ese momento la canasta alimentaria. Y no contratas ninguna empresa que no le pague siquiera 87 pesos al trabajador. O sea, el poder de compra del Estado lo pones al servicio de la creación de un mercado laboral más digno. Y ¿saben qué pasó? Ninguna empresa se tronó ni nada. Siguen compitiendo igual, siguen licitando igual. Y pagan. Ya con eso los dejo de cansar. El mercado laboral produce 3.8 millones de pobres que tenemos en México todos los días. De 2010 a 2014, 2 millones de pobres más. Los servicios que ofrece el Estado crecieron. Los ingresos disminuyeron entre 7 y 9 por ciento con el valor. La responsabilidad de la solución al problema de la pobreza, como decíamos, no viene solo de los servicios que provee el Estado, sino sobre todo de los ingresos que produce el mercado. Y frente a este panorama, con el recorte presupuestal que vamos a vivir el año que viene, que es monumental, si tenías un colchón con los servicios del Estado para que no creciera la pobreza, pues ese colchón va a ser más chiquito. Y no has compuesto el tema de los ingresos. Entonces lo que puede ocurrir es una nueva oleada grande de empobrecimiento en el país. Precisamente por esa combinación, ingresos demasiado bajos y servicios que se reducen. Ese es el riesgo que está ante lo que estamos. Y ahora también, pues Trump, ¿no? Porque hay, pues sí, el problema de que no habrá y que nos acusa de dumping social. O sea, finalmente, es algo muy importante, ¿no? El mensaje moral del salario mínimo, que creo que es una dimensión que no podemos obviar, ¿no? Es decir, trabajar duro las ocho horas en la legalidad, en el mercado formal, debería ser suficiente, debería ser la vía para salir del pobre extremo, ¿no? Y de pobre. Pues no, no, pues. Es decir, el mensaje que carcome todos los días a la sociedad mexicana, pues es que trabajar honestamente no rinde. Eso es el mensaje que está en acto ante millones de personas todos los días, ¿no? Y como les digo, hay patrones que dicen, no, yo no pago uno, yo pago dos. O sea, el salario mínimo, pues tampoco alcanza, porque está tan bajo, ¿no? Y recupero uno de mis clásicos que aprendí en la Facultad de Economía de la UNAM, Piero Rafa, que decía que, y él no se tragó nunca el modelo competitivo, ¿no? Él siempre dijo, los salarios son contratos. Todos los contratos. Es decir, una relación donde hay intereses, fuerzas y poderes. Entonces, esta es una, me parece que sintetiza muy bien el mensaje de esta pelea, ¿no? El nivel de salario mínimo es la señal que exige una economía. Se ha decidido poner o no freno a la infinita desigualdad que produce el mercado laboral natural, como decían los economistas de San José Luis Cuárez. Ese es el mensaje, la verdad, el salario mínimo sí es, pues, ¿cómo valoras la sociedad? Lo más importante que tienen los seres humanos que la habitan, ¿no? Se ocupa por el trabajo. Así está. Por favor, está abierto para... ¿Cómo se le hace zoom out? Con ese o con... Ahí va, ahí voy. ¿Puedo? ¿Puedo? Por favor, no. ¿Puedo? Please take a seat. There are a couple over here as well. ¿Puedo? ¿Puedo? Welcome to the Center for Mexican Studies and the Institute for Latin American Studies. I'm going to introduce very briefly our speaker today because he does a mean, a lengthy introduction. If you don't know who he is, look him up. I'm just going to say two or three things and we're going to get started with the real meat of the matter. Before I do get started, though, I wanted to clarify in case there are journalists here that were operating here under what's known as Chaffin Rules. In other words, whatever is said here cannot be quoted with attribution. You can say, you can report what is said here but without reference to who said what because we're trying to foster a frank discussion of the current situation. And for that reason, this rule of operation frees us and frees our speaker and frees each of us to speak our minds without fear of actually being on the front page of X or Y medium. So, this is – these are the rules for today's event. Our speaker today, Dr. Jaime Serra, is one of Mexico's most prominent economists. He's been one of – a leading figure both in the academy, in public policy, and in the private sector. Most significantly for us here, he was chief negotiator of NAFTA when NAFTA occurred. And for that reason, it's genuinely a privilege – please come in and take – a privilege to have him here today on this really dark day for North American relations when the presidential decree has been promoted to build the wall. So we're, of course, witnessing a historic moment of very deep concern for North America. And for that reason, genuinely, we're very, very grateful to you coming to join us. I wanted to mention, too, that Jaime Serra's presence is also made possible here by Adrián Lajuzzi's intervention earlier today. We had a full day's discussion about energy policy in the Institute for Global Energy, in which Dr. Serra was also present. So Dr. Serra is going to talk to us today about the challenges for NAFTA in the Trump government, which are going to play out probably in the next few days, in fact. Welcome, and thank you truly. Thank you, Flavio, very much. I'm very happy to be here with very talented Mexican students and in a wonderful institution, great university. And I was saying at this energy seminar earlier today that I prepare a presentation that is supposed to be rational. But nowadays, rationality is not the prevailing characteristic of both in these issues between Mexico and the U.S. So when you see the presentation I made, put a grain of salt, because probably in Washington, these things have not been discussed the way I think they should be discussed. And what I'll do is, first, the first three parts of the presentation, I'd like just to tell you of the current forces, economic and institutional, that are happening in trade, and how the proposals that we have heard from the current government go pretty much against those forces. So the big question mark is who is going to prevail? These economic forces that are long-term forces or policies that are peculiar, to say the least. And I think there are three forces that are very strong. That is, one is, and I'll talk about it in more detail, the regionalism of world trade, where regional autarchy is happening more and more. The second is the connectivity of North America. And the third is the economic integration, both in terms of trade flows and investment flows in North America. And then to go to talk about the new paradigm of the economic relationship in the North American countries, then discuss some of the consequences, potential consequences, of the protectionism or mercantilism that some of the proposals we have heard come from, and then probably a quick conclusion that actually is not in the presentation, because I wrote it last night in the plane, of what I think should be the main guidelines for a potential negotiation of NAFTA. And I'm very happy that Professor Baguati has just walked in. Very nice to see you, Jarvis. Nice to see you. Thank you for being here. For me. Who is an expert, as you all know, and a very distinguished professor in trade issues, so probably he will give me a hard time with some of the topics. But I'm used to it. And I'm very happy to see you here, Jarvis. I'm going to wait on the federal administration. Okay. So let me start with this issue of regionalism, which I think is quite relevant for this discussion. When we negotiated NAFTA back in 1994, we did it under Article 24 of GATT, that the rule says that if two or more countries want to form a preferential region, they can go ahead under certain circumstances. Circumstances that are not very binding. But actually what has happened is that ever since, the proliferation of regional agreements has increased dramatically. If you can see, back in 1994 on the Article 24 of GATT, we had 42 regional agreements. And today we have almost 280 agreements. So the trend to form regional agreements has been a very strong thing, in my opinion, for two reasons. One is that some of the gravity aspects of trade became more important with the cost of transportation going up. And distance made a difference. And the second one was that the WTO has failed to organize global agreements or global rounds for multilateral trade because, among other things, and Professor Aguati and I have written about this in a little report because of the veto issues that we have in that organization. A single country can veto whatever agreement we do have for all of the rest of the members. And that has become a very dysfunctional mechanism. The main three, in terms of size, the main three regions that have been created over these years is, of course, the European Union. Second, NAFTA, in terms of size, as you can see in the graph, and then the ASEAN market. And one thing here about Brexit, because I think that the reading of the Brexit issue has been somehow misleading. I think that the Brexit reaction in the UK comes more from the sort of migration issues, particularly with Syria and migration issues, more than protectionism. Actually, talking to the current negotiator of Great Britain two months ago in Mexico City, he was visiting to explore the possibility of doing something with us. He told me that what he wanted to do, really, and it has been said in public, so I can say, that he wanted to do was to create some sort of NAFTA agreement between Great Britain and the European Union, which is free trade, free access, zero tariff, zero disciplines for non-tariff barriers, and no labor mobility, which is a general description of what NAFTA is. So I think Brexit, to read Brexit as a sort of one more step in the direction of protectionism, is not precise enough, although I must say that the current announcements in the U.S., I do see them as a protectionist announcement, mercantilistic arguments, and I think that that is a sort of a very dangerous part of what's happening. As for the agreements registered in GATT, basically means that more than half of world trade is done under the rules of all these agreements, 279 agreements, more than half of the world trade. So stepping out from an agreement of this nature doesn't quite go with the current sort of regional autarky where we're witnessing in the world trade. So that, I think, is a very strong force, and the big question is if the U.S. is going to keep on respecting, and I'll tell you why later, the WTO rules or not. Because the leverage for the U.S., if they do respect the most favored nation principle, which is an article one in GATT, the leverage in terms of increasing tariffs is very little. Because what they have registered in the WTO are very, very small tariffs in general. There are some jumps. There's something that is called the chicken tax, which is very relevant for Mexico. which is the tax that is charged to the imports of pickups. And it's called the chicken tax because the pickups were used to transport chicken. And the industry wanted, in the U.S., wanted to have that large sector of the production protected vis-a-vis the rest of the world. And so they charge a 25% tire for a pickup. The rest of the cars pay a 2.5% tire. So for Mexican exports to go from the zero we have now in automobiles to 2.5% is not a huge damage. But for pickups, it could be a very delicate thing. But in general, in general, the U.S. has registered and bound, they call it, in the GATT low tariffs. So the damage of going into an MFN relationship is contained target-wise. And I'll talk about it in more detail later. The second issue that I think is relevant is the connectivity of North America. The connectivity in North America has increased dramatically in terms of pipelines, in terms of roads, in terms of breaches and so on. Today we have a sort of a peculiar reaction to a visit of President Peña in a few weeks, in a few days actually. And President Trump has announced today formally that they are starting the building of the wall. And that, as you can see here in this map, goes very much against the connectivity that has been increasing among the three countries in North America. And particularly just five months ago, Mexico and the U.S., after many years of negotiations, signed an Open Sky Agreement, which means that from every city in Mexico, any airline can fly to any city in the U.S. and vice versa, which is going to increase connectivity. There is one figure here that is quite surprising. If you see the number of phone calls between the United States and Mexico, from the United States to Mexico, is 7.7% of total phone calls in the world. So that is an indirect indication of how integrated and how connected the two societies and the two countries are. And building walls and trying to introduce obstacles, tariff and non-tariff obstacles, to that relationship and to this connectivity is bound to fail if economic agents, on their daily decisions and individual decisions, keep on being integrated as it will happen. The other thing, the third thing that I think is quite ignored by the current situation is what has happened to the integration of both foreign direct investment and trade flows in North America. This is a sub-index of trade integration in North America, the three countries, with base in 88. And that index shows you that except for the entrance of the Chinese into the WTO and 9-11, which went down a tiny bit, then it went up, and then the Lehman Brothers crisis, and then it went up again. One legitimate question for academicians would be, will the Trump effect be this sort of hiccup or will it be much more profound? What is true is that the relationship keeps on growing, the integration in terms of trade flows is growing almost exponentially, and the same happens with foreign direct investment. Foreign direct investment out of which 70% or 80% comes from the U.S. in Mexico, and Mexico investing in the U.S. as well, plus Canadians, has been increasing also exponentially. Almost did not go down with the Chinese issue. It went down with the Lehman Brothers crisis, but you can see that it's almost exponential. And the aggregate of the two naturally also shows an increase in continuous integration of both flows and of trade flows and investment flows. Not only that, if I had been invited to this room 20 or 30 years ago, which I did, and they would have said, you know, I'm going to come to you in 2016, 2017, and I'm going to tell you that the inflation rates in Mexico are like the ones in the U.S., or the interest rates in Mexico are like the ones in the U.S. you would have said, back then, this guy just went crazy. I've been crazy, but for different reasons, not that one. But when you look at the numbers, this is inflation rates in Canada, Mexico, and the U.S., and you can see the convergence over time, and if you do a co-integration test, it shows that after a certain period of time, the three series are converging, and they are co-integrated, and with certainly with a big benefit for Mexico, of course, which is basically what has happened in terms of short-term macroeconomic affairs among the three countries. Something very similar has happened to the volatility of the exchange rate. The green one is the Mexican peso, which, by the way, this morning went down. I mean, we went down from almost 22 to 21. The Mexican peso has gotten a bit stronger even after the announcement of Mr. Trump. But you can see that since Mexico went into a floating exchange rate mechanism after the crisis in 94-95, the behavior in terms of volatility of the dollar, American dollar, vis-a-vis Canadian dollar, and American dollar vis-a-vis Mexican peso is very similar. Also, we have co-integration tests that do show that the two variables are moving jointly together. And the third is short-term interest rates. And you can see that they're also converging. The difference between the green line and the other two lines is the country risk. But in terms of volatility and behavior, they are quite similar. So not only we have a co-integration in terms of inflation, exchange rates, and interest rates, but also an integration in terms of trade flows and investment flows. And probably the most interesting one is the correlation between industrial production in the U.S. and industrial production in Mexico. And this shows you in a very simple exercise that before NAFTA, the correlation coefficient between industrial production in the U.S. in blue and industrial production in Mexico in green was 26% and nowadays is 60%. So our economic cycles have been coordinated after these 20-plus years of integration. So when you look at it, you have to realize that these are pretty strong forces that are happening every day in the market for speeches or measures of executive orders to contain that. My feeling is that this will not contain it. They will have a bubble here or a down, a hiccup, as people say, but it won't last. And probably it's just whiffle thinking. Again, as I said at the beginning, I'm trying to make this presentation rational, which is not the ruling in today's discussion in Washington. What has happened here is that the paradigm of the relationship between the U.S., Mexico, and Canada in terms of trade flows and investment flows has changed. We're in a position now in which we're not only selling things to each other, but we're producing them jointly. We're moving, we have been moving now for several years into a co-production effect. I hear some numbers that are relevant. For every dollar that Mexico exports to the U.S., in its input vector, there is value of 40 cents of American products. So when Mexico exports one dollar, the U.S. exports 40 cents to Mexico. In the case of Canada, it's 25 cents. The weighted average for the whole region is 32 cents, in huge contrast with China, which is 4 cents. So the Chinese example is different, it's a different paradigm, and it's much more of an outsourcing type of approach. While the NAFTA paradigm is more of a co-production approach. And then you have the cars that are produced in Mexico, their parts move, I think it's per car, something like five to six times they cross the border because they put this piece here and they sell it back and then the other way around. So we are producing jointly. So any protectionist measure that is introduced within the region is going to be against the competitiveness of the region vis-a-vis the rest of the world. And in this scheme, you know, trying to incorporate tariffs or non-tariff barriers will really end up hurting the U.S. Let me just give a couple of numbers. This graph is an outsourcing manufacturing cost. So the thick line is if you produce in the U.S. a given product. And then the dotted line is if you produce that same product in China and send it to the U.S. market. And then the sort of pale blue is the production in Mexico and you send it to the U.S. market. And then you see that now in the last years it's more expensive. Today somebody was asking me about how much of the trade objections and obstacles on energy is allowed within NAFTA. The conclusion is that on the free trade agreement there are no restraints to move gas which now is very relevant for Mexico by the way because now we are net importers of energy products and if we were to leave NAFTA that price could be increased through protectionist measures and also attempt against the competitiveness of the region as a whole. We also had a discussion about